Invitados por Lomas del Sol, Nutrición Animal, visitamos un fill lot en Colasso, muy cerca de James Cry, en la provincia de Córdoba. Lo particular de los animales que vimos es que están alimentados en base a tres productos. Grano de maíz entero y molido, rollos de alfalfa y un producto denominado Neopentamix, que es el que realiza el balance de la dieta. El ingeniero agrónomo Amaro Etienot, de la empresa anfitriona, nos cuentan del día a día de este fill lot. Les recordamos que Lomas del Sol está buscando a nivel país profesionales, asesores y distribuidores. Nuestra empresa se llama Lomas del Sol SRL, Ingeniería en Nutrición Animal. Tiene 10 años de antigüedad, pero tenemos experiencia de más de 30 años que la experiencia propia de mi profesión de trabajar. Soy ingeniero agrónomo trabajando en la parte de nutrición animal. Estamos en Rosario y nos dedicamos a producir premezclas, cuya marca es Neopentamix, para las distintas especies. Trabajamos con formulaciones que tienen sus rendimientos y nuestra premezcla es tan adecuada a esas formulaciones y a la materia prima que tiene el productor en la zona y muy accesible, sin inventar cosas que no son propicias para él. Y la calidad de nuestro producto está ratificada por las normas ISO 9000, que tengo la... Quiero darte la noticia, Adalberto, de que se han sido aprobadas las normas ISO 9000 para Lomas del Sol, para todo su proceso. Así que estamos muy contentos y muy conformes. Amaro, ¿y dónde estamos hoy? Bueno, estamos en la localidad de Colaso, Córdoba, para el lado cerca de James Cry, en el establecimiento La Rosada. El dueño, Casale, Guillermo Casale, fue a ver un feedlot donde nosotros atendíamos, por acá cerca, pariente de él, y otro feedlot que atendemos nosotros en la zona de Chazón, Vega de Chazón. Y ahí implementamos nosotros, hace tres años o más, todo un desarrollo de armar una alimentación a base de grano, maíz, quebrado, parcialmente quebrado y entero, mezclado con heno de alfalfa, y elaboramos nosotros un desarrollo, una innovación de minerales con urea protegida, donde en base a los requerimientos de ese animal, completamos lo que necesitábamos para lograr máximos rendimientos. Amaro, ¿esas tres cosas no más comen estos animales? Simplemente esas tres cosas. Pero obviamente fue totalmente estudiada, en base al aporte del maíz, en base al aporte de heno, y por tablas que rigen la nutrición animal a nivel mundial, elaboramos minerales compensando la proteína, que no la traemos del pele de soja, girasol, o sea la proteína vegetal, sino que la estamos dando a través de la urea protegida. Eso fue lo que nos dio un factor muy importante, pensando en cualquier parte del país, para manejarse, Salta tiene maíz, puede tener rollo de Gatón Panic, Corriente puede tener, importar maíz y tiene rollo rastrojo de arroz, tenemos Córdoba trabajando con una cáscara de arroz, y tenemos dos lugares, como es esta zona de Colazo, y otras zonas importantes de Córdoba, para manejarnos simplemente con maíz quebrado, con heno de alfalfa, en dos etapas, acostumbramiento, desarrollo, y otro alimento en terminación, muy simple. Luego que pasan esas dietas de adaptación y recría, pasan a la dieta de terminación, donde nosotros ya el rumen, lo tenemos trabajando bien a full, por esa fibra, por ese heno molido, por esa alfalfa molida, para bajar los valores de fibra, y aumentar los valores de energía, que es en base a maíz. Por lo tanto, la segunda dieta de terminación, está configurada por 86% de maíz partido, quebrado, que yo sugiero que vaya un 30% de entero, un 40%, para que la urea protegida vaya trabajando con ese maíz entero. El 4% de la premix mineral neopentamix, que es la de UP plus, y un 10% del heno de alfalfa molido. Ahí tenemos una cadena ya estable, y el animal está preparado para hacer los engordes adecuados.